Fuego, sangre y tierra Por eso que me he visto yo Y te llamo conmigo Don't you know I've got nothing to hide Don't you know that I'm not scared to die Sus huellas dejarán para ti hecho el camino Fuego, sangre y tierra entre mis dedos Y en el alma pedazos de acero El destino ya eligió por ti Y me ha quedado conmigo Con el viento me diga su No le tengo miedo a morir Don't you know I've got nothing to hide Don't you know I've got nothing to hide Sus huellas dejarán para ti hecho el camino Si me ha quedado conmigo Si me ha quedado conmigo No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.